Pues mira, ya yo llevaba coqueteando con esta idea hace varios añitos, pero hace como año y medio, alrededor de año y medio, fue que decidí emprender esta aventura y decir, vamos a hacerlo sin miedo, así que se podría decir que año y medio. Tenía varios temas que había pensado lanzar, pero creo que ese prendio era perfecto para hacer este debut, porque es una canción bien enérgica, de mucha alegría, para que usted la pase bien, para que usted se vaya a divertir, a irte de party, y es básicamente lo que soy yo, lo que a mí me gusta, lo que me corre por las venas, ese tipo de reggaetón así, vivo, de alegría. Sí, claro que sí, estuvimos trabajando, yo creo que esa canción la estuvimos trabajando alrededor de dos meses, la composición, y se le hicieron unos cambiecitos de pista luego, así que se puede decir que como tres meses estuvimos trabajando en esa canción para lograr lo que es el producto final. Ay, pues sí, claro que sí, estuvimos grabando el video acá, en un área que se llama Condado, en el área de San Juan, acá en Puerto Rico, y bueno, te cuento que cuando me voy a poner uno de los outfits, que es el azul, no nos subía el zipper de la parte de abajo. Entonces, tuvimos como varios minutos tratando de lograr eso, luego que pudimos arreglar ese problema, en medio del videoclip se me rompen unos manguillitos que yo tenía en la camisa, y literal me quedé allí con las bubis afuera, o sea, yo creo que ese es uno de los momentos más vergonzosos en mi vida, y que más rápido yo actué en ese momento, porque eso literal, eso rompió, y yo literal me tapé así, es que fue vergonzoso, y a la misma vez me di cuenta de cuán rápida puedo ser. Y a mi look favorito es el azul, bueno, es que el rojo está bien bello también, pero el azul me encantó porque pude jugar mucho con una faldita que tenía, y siento que a la hora de hacer la coreografía, me pude vivir más la coreografía, con esa faldita, y jugar más, y moverme más cómodo a la hora de bailar. Ay, una experiencia maravillosa, Durán es, te puedo decir que es un mentor en esto de la música, me ha sabido guiar muy bien, me ha sabido darme la confianza a la hora de trabajar, y sobre todo darme las herramientas que yo necesito al momento de cantar, al momento de grabar una canción, así es que literal sin él yo creo que las cosas no hubiesen sido igual. No, maravilloso, imagínate Troya, a mí ustedes es tremenda compañía, así es que soy bendecida de estar con ellos, y que ellos me apoyen y estén ahí para mí. Pues mira, no lo había pensado, no lo había pensado, sería una cosa maravillosa que me pasara eso, pero sí con otra de las canciones, sí quisiera tener unos fisherings, ya he hablado con Joel, del dúo Joel y Randy, me dijo que sí que contara con él, estuve hablando también hace varias semanas con Ken White, que también otro gran exponente de música urbana acá en Puerto Rico, me dijo también que contara con él. Lo que quiero es identificar esa canción especial para cada uno, yo creo que cuando tenga la canción, ese día yo voy a decir, llamo por ese teléfono y les digo, mira, tengo la canción, vamos a grabar. Ay, Dios mío, si paso mucho tiempo conectada en redes sociales, si supieras que a veces digo, no, 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 tengo que detenerme, tengo que coger un espacio, porque la verdad es que uno se cansa mucho, y emocionalmente uno también se cansa mucho, esperando la respuesta de la gente, del público, más noticias que van apareciendo, no veis que las redes sociales es algo, un medio que se mueve tan rápido, que uno se entera de todo lo que está pasando en el mundo, así, sumamente rápido. Así que sí, paso mucho tiempo. Claro que sí, pueden ir a Instagram, allí me consiguen como Real Di Mari Castro, allí yo pongo de todo, o sea, pongo proyectos que estoy haciendo al momento, cosas de mi vida cotidiana, del día a día, así es que allí los espero con mucho cariño y mucho amor. Ay, eso fue una maravilla, eso fue una maravilla. Yo te cuento que el Gangster y lo que es Johnny Ray acá son unos grandes comediantes, muy respetados, muy queridos acá por el pueblo puertorriqueño, y que me hayan escogido a mí para estar junto a ellos es una maravilla. Son dos grandes figuras de la actuación acá, y más que bendecida, más que honrada de poder compartir tarima con ellos. Tengo varias chicas que han hecho varias cositas, pero yo todavía, fíjate, no he subido un challenge para TikTok, así que me has levantado esa bandera, voy a ver si hago algo para que por ahí la gente se active y lo haga. Sí, estuve en Madrid hace como seis años más o menos, una belleza, quiero volver, necesito volver, porque cuando estuve por allá estaba embarazada, tenía cuatro meses, o sea que literal, o sea, no pude beber vino, que me encanta el vino, y siento que fui y no me lo disfruté a la máxima potencia, así que pronto espero estar por allá con ustedes y compartir en vivo. Yo te puedo decir que crea en ella, que confíe en ella, y que saque aparte las malas vibras, los malos amigos, que sea bien responsable, porque al final el trabajo de uno, la responsabilidad, el empeño que uno le pone a todo ese trabajo, es el tiempo que tú le dedicas a eso. O sea, si eres responsable, si estás ahí día a día luchando, créeme que vas a tener un excelente trabajo, así que yo te puedo decir que sería eso. Pues Meganoche fue un proyecto muy bonito que nació durante la pandemia, con un gran animador de televisión que es el señor Héctor Marcano, y él tiene una trayectoria increíble en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y fue un proyecto maravilloso donde durante la pandemia pudimos conectar con la gente, llevarle alegría, llevarle muchas cositas lindas, porque tú sabes que estábamos todos encerraditos durante todo ese tiempo. Yo pues lamentablemente ya no estoy en el proyecto, pues por esto de la música, tuve que decidirme por una u otra, porque es complicado el tiempo que uno tiene que dedicarle a lo que es el estudio, la música. Por ejemplo, yo llegué a hora del estudio corriendo para hacer esta entrevista, así que si yo estuviera todavía en esto de Meganoche, animando a verla al programa, pues sería bien complicado, y tendría como que comprometido ese tiempo de familia, ese tiempo para la nena, si es que decidí dejarlo a un ladito, de verdad que me despedí con mucha tristeza, porque los quiero, los amo, los adoro a todos ellos, pero bueno, ahora estoy bien enfocadita en esto de la música. Ay, verde, espagueti, vino, perro, playa, qué joyitas, cheerleading, un blower, un blower, o sea, un secador de pelo, eso no puede faltar. Mira, tengo familia que sí, que son cantantes de música, verdad, más puertorriqueña, más música más de acá, pero en esto de la música urbana yo soy la primera. Presenté la canción, creo que la presenté el 18 de febrero acá en Puerto Rico, en un club muy famoso acá que se llama Club Brava, así que créeme que estaba sumamente nerviosa, yo creo que hacía muchos años que no estaba tan nerviosa a la hora de yo subir a un escenario. Una vez que me estaba enfrentando a algo completamente nuevo, la gente tenía muchas expectativas de lo que iba a ser esta presentación, pero gracias a Dios el apoyo fue increíble, me fue súper bien, todo corrió muy bien, así que bendecida. No, las estoy lanzando, las canciones las estoy lanzando individuales, sencillos. La próxima es Atrevida, que es una canción que tiene una fusión con un poquito de cumbia, está súper cool, es para empoderar a la mujer, para que si usted se dejó de su marido, si usted terminó esa relación con su novio, hasta con el chillo, yo no sé cómo le dicen por allá, pero acá le dicen el chillo. Pues usted se empodere y olvídese, sigue para adelante y disfrute la vida, que eso es lo más importante. Yo creo que yo voy a dejar que la música me sorprenda, no quiero tener ninguna expectativa, porque a veces pienso que cuando uno tiene expectativas muy grandes, llega ese momento de desilusión y no me gustaría tener eso en este proceso de la música. Así que yo me zumbé, yo dije voy a cantar, vamos a hacer esto, voy a cumplir mi sueño y que sea la música quien decida dónde me va a tener. A toda la gente maravillosa de España, los espero por mis plataformas digitales, buscando Se Prendió, los esperamos allí, me consiguen como Dimari, también en mi canal de YouTube, ahí pueden ver el video, tiene más de medio millón de views, estoy sumamente agradecida con el apoyo de la gente, ahí me consiguen como Dimari en YouTube y en Instagram como RealDimariCastro, así que los espero por allá, un beso grande y de verdad que sumamente agradecida. Hola mis amores, Dimari por acá, un beso gigantesco, a guau, miau y más, sumamente agradecida.